Kimberly Valle Amarí, representante del distrito de Barranca Bermeja en el concurso Señorita Santander, fue escogida para representar a los miembros de la Policía Nacional la noche de este jueves. Por decisión unánime, la reina de la Policía han entrenado la señorita Santander en la participante por Barranca. ¡Bien, Barranca! ¡Bien, Barranca! ¡Bien, Barranca! ¡Bien, Barranca! ¡Bien, Barranca! ¡Bien, Barranca! ¡Bien, Barranca, bien! Es de aclarar que obtener cualquiera de los títulos mencionados, incluyendo este no... Excelente ha sido la participación de la barranqueña en este certamen, siendo una de las favoritas, y dejando en alto el nombre del distrito, dando a conocer sus cualidades, acompañadas de la belleza que caracteriza a las mujeres de la bella hija del sol. Estas hermosas mujeres obtendrán el sábado el título de Señorita Santander. Le pregunto al público, griten, ¿cuál será la ganadora de Señorita Santander? ¡Díganlo duro, duro, duro! Este sábado 22 de julio será escogida la nueva señorita Santander. Desde Enlace Noticias le deseamos mucho éxito a Kimberly en esta bonita etapa. Sin lugar a duda, el puerto petrolero está bien representado.